Moncha querida Porque andas tan confundida Concha del alma Deja de tanto llorar El año que anda Prestándonos dio licencia Concha del alma Nos iremos a casa Ya los pajarillos cantan Ya viene alumbrando el día Ya los pajarillos cantan Ya viene alumbrando el sol Y yo te digo Levántate Concepción A echarme unas gordas Que me voy para la voz El año que entra Prestándonos dio licencia Concha del alma Nos iremos a casa Nos iremos a casa Te digo Levantate Concepción A echarme unas gordas Que es tu obligación Que es tu obligación